Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilaboras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Muy bien. Bueno, no, no, digo... ¿Quién lo eligió? Esas cosas que se producen que... No me mienta, no me mienta. No, se empezó con la primera entrevista, amenaza. La primera entrevista la realizó el doctor Tinao. Y usted y él se pusieron de acuerdo para hacer esa entrevista el domingo a las 10 de la mañana. Y a partir de ahí seguimos. Bueno. Ahora tenemos nuevas preguntas. Si fuera mujer, ¿qué cosas haría que no hacen las mujeres o qué cosas no haría que las mujeres hacen? Que pregunta que si fuera usted una mujer, ¿haría cosas que hacen las mujeres o no las haría? Es la pregunta más difícil de manejar en mi vida. ¿Qué cosas haría? Si fuese usted una mujer. Que no hacen las mujeres. ¿Qué cosas tú harías que no hacen las mujeres? Trabajar. ¿Qué cosas...? ¿O qué cosas no haría que las mujeres hacen? Y a mí me parece que la paja no es como el trigo. Bueno, pero eso no es una cosa propia de las mujeres. ¿Sí? ¿Usted vino a hacerme la entrevista o a hacer una entrevista feminista? Sí. Sí. Prepararse para la vejez. ¿No es lo mismo que pensar la vejez? Sería que si no puedes pensar la vejez, no puedes prepararte para cuando llegue. No, esa segunda es claro. Si no puedes pensar la vejez a los 50 años, no llegas a los 70 ni por punta. Además, porque pensar la vejez significa irse adaptando a las pequeñas transformaciones de la vejez. Que son pequeñas, pero como son transformaciones y el hombre es generalmente un idiota, no soporta ninguna transformación. Aceptar el dolor duele menos. Pregunto por los dolores o molestias de la vejez. Bueno, un consejo del profesor Muno de boxeo era que no había golpes duros a menos que un golpe te dejara fuera de combate. Me imagino que todo aquello que no sea morir en la vejez es soportable. Me imagino que todo aquello que no sea morir en la vejez es soportable. Sí, pero la pregunta era, ¿aceptar el dolor duele menos? ¿Cómo te vas a pelear contra el dolor? Bueno, pero hay gente que sí. Bueno, pero son muy neuróticos. El dolor lo aceptás y te ves y se lo puede calmar con alguna cosa. ¿Se puede envejecer más de la cuenta por una identificación patológica con alguien? Sí, claro. Casado se parece cada día más a su mamá muerta que a un presidente. No. Porque la mamá de Casado, al papá de Casado le decía siempre que no. De él se parece más a la mamá diciendo a todo que no. Es un negacionista típico. Bueno, el otro día la mujer le preguntó, ¿me querés? Y le dijo, no. Cosa que no se hace porque a la mujer hay que mentirle un poco, ¿no? Sí. ¿Se puede morir prematuramente por cómo uno piensa la vejez? Total, 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 total. Mire, este gobierno, no sé si hace las cosas bien, pero ahora quiere aumentar la edad para jubilarte. Creo que es la mejor medida que puede tomar. Porque un hombre al jubilarse cae en manos de la familia. Y en la familia un hombre en edad de jubilarse es un viejo, es un desecho. En cambio, si sigue trabajando, es útil. Sí, yo la pondría a los 80 años la jubilación. Ya sé que es cruel, que no sé qué, que la gente quiere arrancarse los cojones, pero bueno. Pero viviríamos más. Lo que pasa que no hay seguridad social que soporte que la gente viva tanto. ¿Escuchó, señorita? Que no es una cosa solo del hombre, que son las sociedades que tampoco están interesados. El hombre al final muere cuando está dictaminado que vas a morir y te dicen a los 80, a los 70, ¿no? Después el dinero, ¿viste? A los viejos lo dejan sin dinero y eso es grave. Es muy, muy grave, muy grave. El tipo ganaba 1.500 euros por mes y termina cobrando 350 euros. Cuando más viejo, más necesitaría, ¿no? Pero no sé, ¿viste? No, no me pregunten por el mundo. El mundo está mal. Está mal. No sé, no sé, no sé cómo decírselo. Pero además que a los viejos les roba todo el mundo, les roba las familias, les roba el Estado. Porque te quedas viudo y el dinero que recibes de pensión te lo reducen, te cobran más impuestos. ¿Cómo puede ser que a un viejo se le cobre impuestos? Que ya no está produciendo económicamente. Bueno, pero viste, el mundo ya sea. A los grandes capitales no les cobran impuestos, les cobran menos. No, 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 no. Hay algunos viejos que se ponen de acuerdo para vivir en comunidad y vivir de otra manera. Sí, es cierto. Eso es una manera... Se alejan de la familia, si viven más. Bueno, viven mejor por lo menos, ¿no? Porque cuando te encontrás con el otro viejo, yo le digo, yo tengo 81 años. O sea, cuando me encuentro con hombres de 80 años, 79, 82, conversamos. De cualquier tema, ¿viste? En cambio, en las familias te mandan a callar. Bueno, a mí no me mandan a callar la boca a nadie. Digo lo que le pasa a los viejos, no a mí. ¿Qué le quiere decir a la chica con el dedito levantado? ¿Qué les diría a los jóvenes que estén interesados en que un poeta les oriente? Le diría poema. Además, sería cosa fácil porque no estoy solo ahí. Ahí es el único lugar que te ha acompañado. Agarrás a Pabés, le diría Pabés, agarrás a Sanchón Pérez, a Sanchón Pérez que es diferente. ¿No? Borges. Borges pensaba mal, pero escribía muy bien. Montalico, Asimodo, Machado. Un montón. Yo siempre ilusioné un programa por televisión donde se leyera poesía de los grandes poetas de la humanidad y algunos poemas nuestros, ¿no? Siempre pensé, siempre. Que si además, si encuentro dos buenas realizadoras, ¿no? Con imágenes, puede ser. ¿No? Se estudia el poema, que se va a leer y se fabrican imágenes. Bueno, puede ser con los cuadros. Yo diría un programa de la gran puta, ¿no? Pasar cuadros y recitar. Un programa para la televisión muy poesía es ese. ¿No? ¿Cómo consigues seguir cumpliendo años con tan buen humor? Es algo poco visual. Porque yo soy un cantor sin dueño. Los viejos tienen dueño. La hija, la hermanastra, la no sé qué. Yo no tengo dueño, entonces, me gusta festejar. Porque a usted no le gusta festejar los años. ¿Eh? Sí, sí, por supuesto. ¿Y entonces por qué a mí no? Le gusta más. Sí, bueno, pero hablamos del humor cotidiano que tiene menaza. Que no solamente para las fiestas, que tiene humor en su vida cotidiana, en todos los hechos, siempre le busca el... El otro día un señor me dijo, acercándose, no amigablemente, ¿no? Me dijo, ¿sabes cómo lo llamaban al tango en Canarias? Creo que porque él vivía en Canarias. Y yo le dije, sí, el lamento del cornudo. Entonces me dice, ¿pero cómo lo sabía? Le digo, mirá, le digo, los porteños, ¿no? A los porteños no les podés joder nunca. ¿Por qué? Porque ellos se hicieron así, son los reyes del sarcasmo. Es decir, todos los chistes y todas las chanzas son sobre ellos mismos. Por lo tanto, aún no es en toda la Argentina, son los porteños, en Buenos Aires. No, claro, ¿cómo lo jodés? Si ya se hizo la broma, se la hizo él. El chiste ese de los argentinos en la calle discutiendo, yo soy el hijo de Dios, nació en Buenos Aires. Yo soy el hijo de Dios, no, el hijo de Dios soy yo, no. Bueno, bueno, vamos a preguntar a ese señor. Señor, ¿cuántos hijos tuvo Dios? Dios no tuvo ningún hijo, le digo. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo soy Dios. Eso es un argentino. Sí, que es un chiste, dices que ha sido creado por un argentino. Exacto. Claro. No es para burlarse de ellos, es que ellos lo hicimos acá. No, no, no. Después también tenemos los chistes de los gallegos. Llega un español con un monito acá. Y entonces el aduanero le pregunta, ¿tiene documento la bestia? Y el monito hace. ¿Viven más y mejor aquellos que viven según su deseo o simplemente viven otra vida? Bueno, pero vivir otra vida es vivir mejor y más. Porque vivir otra vida se refiere a la vida que está pautada por los modos ideológicos del Estado. Que dicen que a qué edad tenés que morir y de qué te tenés que enfermar. Yo, por ejemplo, tengo 81 años y tengo enfermedades raras. A veces tengo facitis plantar, que es una enfermedad de los jugadores de fútbol y de los bailarines. ¿Se da cuenta, no? Sí. Eso es sarcasmo. No tengo ni próstata ni esto. El otro día me hicieron una cosa acá, me miraron acá y vieron la próstata. Dicen, ¡ay, qué chiquita! Es decir que generalmente hay hipertrofia de la próstata a esta edad. No, el cáncer de próstata es antes de los 70. Después de los 70 no hay cáncer de próstata, hay hipertensión de la próstata. ¿No? El agrandamiento de la próstata. ¡Ay, bien! Bueno, yo no tuve cáncer y tampoco tengo agrandamiento, pero tengo facitis plantar. No ahora, gracias a Dios. ¡Qué dolor, Madre Santa! No, mentira, nada me duele tanto. Vuelvo a insistir en la enseñanza del profesor de boxeo. No hay golpes duros a menos que un golpe te saque fuera de combate. Y un golpe a la vez que te saque fuera de combate es si te mata. Fuera de combate. A los 20 años no sé lo que es fuera de combate, pero a los 81 fuera de combate es la quinta niato. Que era el modo gracioso en que los porteños llamaban el cementerio. La quinta del niato. Muy gracioso. Yo no me acuerdo un día, Valdano dice un comentario sobre los argentinos. Y yo enseguida escribí contra Valdano, en el sentido de que eso no es lo que piensa un porteño, eso es lo que piensa un provinciano, dije. Además de la poesía y el psicoanálisis, ¿qué recomendaría para la tercera edad? Movimiento, señorita, movimiento. Follar hasta la taquicardia ligera. Cuando ya tenés taquicardia ligera, tenés que dejar de follar, te tomás un café con leche, dos medias lunas y volvés al movimiento. ¿Es posible cambiar a cualquier edad? Sí, yo soy un ejemplo. Antes no toleraba nada, ahora la tolera usted. A cualquier edad. Bueno, pero porque usted siempre tuvo esa gran capacidad de sustituir. Sí, no, no, pero yo tuve muchos ancianos en tratamiento, muchos, muchos. Y con psicoanálisis cambiaban radicalmente de vida. Porque estamos mal acostumbrados. Por ejemplo, el hombre cree que el pene es para follar. Y el pene no es para follar, es para reproducir. Porque sin penetración no hay reproducción. Pero una vez que se pasa la edad de la reproducción, pene es todo el cuerpo. O vagina es todo el cuerpo. ¿No? Si usted me permite su oreja un minuto, ya sé que no le va a decir que no. Le hago sentir como usted tiene una vagina en la oreja. Además de tener la vagina en su lugar correspondiente, digamos, ¿no? Muy bien. Hemos terminado, Menaza. Bueno. Podemos seguir en la semana que viene. Vale. Con nuevas preguntas. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.